Con esta caminata en la ciudad de Trujillo conmemoraron hoy 17 de mayo el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, una efeméride que desde el 2013 ha mantenido vivo el mismo lema referido a conocer las cifras de presión arterial. Esa luna libertad organizó esta actividad, la cual tuvo como punto de partida el Parque de las Aguas en el distrito de Víctor Largo. Haciendo esta gran caminata por motivos diversos, pero el central es porque hoy celebramos el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Muchos países en todo el mundo nos unimos a la lucha contra la hipertensión arterial, que es una enfermedad que puede generar daños irreversibles a nuestra población. El control está en tus manos. Se debe a que muy pocas personas conocen cuál es su tensión arterial. En estadio normal, adultos mayores de las distintas redes asistenciales, como el Porvenir Florencia de Mora, Víctor Larco, entre otras, participaron de esta jornada saludable. Es una enfermedad silenciosa que puede ser muy prevenible y tratable cuando lo hacemos oportunamente. La invocación es que no lleguemos a extremos, prevengámoslo, haciendo ejercicio físico, usar caminatas, evitar el sedentarismo, evitar la obesidad, comer saludable, evitar el tabaquismo y, lógicamente, hazte tus controles. El EMA puede cambiar cada año, pero el objetivo principal es que la población conozca cuál es su presión arterial normal y reconozca cuándo hay un cambio y, sobre todo, controlar la hipertensión de manera oportuna.